La geología, por definición, es la ciencia que estudia el planeta Tierra. Entonces, hay unos geólogos que se dedican a la parte de exploración de yacimientos. Lo primero que nos hace que llegamos es revisar el área en el que estamos. Entonces, uno, como yo te decía, uno llega a la playa y la mayoría de la gente ve el mar. Yo empiezo a mirar las rocas que están alrededor y a mirar qué encuentro en ellas diferente. Todo el coral aquí y luego uno ve aquí completamente dónde cambia la roca. ¿Para qué sirve un contacto? Para saber qué cambio de ambiente hubo. Para la gente que trabaja en los puertos, saber que este tipo de roca continúa debajo, le sirve para saber que por ahí no pueden pasar buques o cosas así. En mi área es para buscar yacimientos. Saber qué tipo de roca tengo yo para buscar yacimientos que son vulnerablemente explotables, que es en los que yo trabajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!